Hola, ¿cómo están? Después de mucho tiempo nos volvemos a ver por motivo de la cuarentena, como que estamos en casita por nuestra salud y que sé, no hay que cuidarnos. Entonces, el día de hoy me ha provocado comer una pachamanca, entonces voy a preparar para poder compartir con la familia. Después de mucho tiempo nos volvemos a ver y es otra recetita para mis amigos que me ven y me siguen, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la recetita voy a hacer pachamanca de dos sabores, pollo chancho y las ricas humitas en esta vez no puedo hacer en la tierra porque no tengo acá espacio, voy a hacer a la olla que sale un poco tal vez diríamos más rico porque es jugosito ¿no? En cambio en la tierra no sale muy jugoso Entonces, empecemos con los ingredientes a lo que vamos a hacer. Voy a empezar primero con las humitas, pero ya el chancho y el pollo ya lo tengo macerando porque eso tiene que ser de un día para otro para que así pueda salir rico, concentrado con los ingredientes para que así se pueda saborear mucho más la pachamanca, ¿no? Y luego les voy a enseñar la receta de la pachamanca pero en este momento vamos a proceder a hacer las riquísimas humitas A ver, regresamos nuevamente con la receta de las humitas me quedé y medio a hacer en este caso vino mi hermanita a visitarme y lo he hecho quedar que me ayude para hacer la pachamanca porque no solo es una sola persona para que me apoye como es para 16 personas es un poquito más Ahora, los ingredientes para las humitas he comprado 2 kilos de choclo porque solamente son 16 personas le he puesto casi un aproximado de 3 cuartos de azúcar un poco menos canela, clavo de olor anís y esencia de vainilla lo pongo yo y vamos a proceder en armar las humitas las humitas con mi hermana Violetita entonces estamos armando las humitas a ver ese es el así es el truco el truco de las humitas este es al estilo de mi tierra de mi hermosa payasca de mi hermosa tierra de payasca entonces procedemos en esta manera hay que cruzarlo bien porque acá esto no se amarra esto solamente se hace este es el truco y lo ponemos acá en esa manera para que así no pueda el maíz bajarse o escurrirse y las pancas que sean pancas bonitas así las pancas para que así lo podamos envolver hay dos tipos hay dos tipos de humitas la humita con sal y la humita con dulce en este caso son las humitas con dulce ayer hizo mi cuñada de humita con sal y con dulce con queso mantecoso entonces y la humita con sal bueno lleva queso mantecoso lleva si gusta lo pones manteca tropical o manteca de chancho para que le dé más sabor pero ese es en la humita de sal ¿no? y todo lo he hecho en la licuadora ¿verdad? todo lo he hecho en la licuadora cuando trabajaba en Monterrico mis jefes antiguos les encantaba que hagamos las humitas de sal y ahí les preparaba sus humitas de sal con queso mantecoso y aparte de eso lo hacía una salsita que era de perejil y salía mucho más mejor ¿no? que a ellos les encanta aparte de eso le poníamos este una salsita de perejil con ají amarillo y y queso bastante queso eso es lo que les gustaba a ellos y entonces este y salen buenísimas buenísimas salen y en este caso son las otras humitas ¿no? entonces mientras Violetita termina con esta receta yo me voy ya a sacar la pachamanca porque ya estamos con la hora y les voy a decir los ingredientes de la pachamanca como he preparado entonces uy para recordar los viejos tiempos sí uy a ver la pachamanca esto es el rocoto que nosotros le llamamos aquí tradicionalmente tradicional este es de huancayo huancabelica ¿no? nosotros lo llamamos capchul es a base de perejil perdón de guacatay rocoto verde porque esto tiene que salir verde y con queso fresco pero esto ya luego les voy a enseñar cómo pero ya lo tengo listo para avanzar porque ustedes saben en la televisión o en lo que se ve esto es algo que uno tiene que hacer muy ligero los ingredientes para la pachamanca en realidad ahorita son dos sabores es chancho y chancho y y pollo en este caso yo lo he hecho las presas así no muy grandes porque como son dos presas no puede ir no puede ir grande ¿no? entonces es un plato que se come este es el chancho y este es el pollo también en este caso ¿no? los ingredientes para la pachamanca yo he comprado tres soles de chincho ahí en los tres soles de chincho he aumentado este bueno yo lo pongo un poquito de guacatay un poquito de culantro y la base es la chicha pimienta ají especial eso lo he puesto calculando ¿no? y y la sal pues ¿no? entonces ahora como ya está esto lo he dejado macerando de un día para otro para que no salga mucho más rico tiene que ser de un día para otro porque si no no sale rico la pachamanca ese es ese es el truco entonces ahora voy a pasar a poner en mi olla ¿por qué? ¿por qué? porque este esto va a ir en la cocina no lo voy a hacer a la tierra porque en la tierra acá no tengo espacio voy a hacer a la olla que a la olla sale jugosito más rico digamos en cambio la tierra tiene otro sabor entonces en este caso yo empiezo en esta manera mi mano está limpia limpia empiezo a coger en esta manera pongo primero el chancho ¿por qué lo pongo el chancho primero? porque el chancho es más más duro y tiene que cocerse y tiene que soltarse esa grasita que tiene para que este salgan los sabores porque después encima de ello va a ir el pollo después del pollo va a ir este bueno yo lo pongo la papa de ahí lo pongo el camote y así excesivamente ¿no? va poniendo el resto de ingredientes algunas personas a mí les gusta tres sabores por ejemplo de de carnero y este de pollo y de chancho o como que también se prepara pachamanca de cuy que es delicioso de cuy igual en vez de de chancho se le pone el cuy buenísimo y este aprendiendo así las recetitas ¿no? espero que les guste a ustedes y estoy segura que cuando ya termine de ahora ya estoy poniendo el pollo estoy poniendo el pollo como verán ustedes el pollo lo estoy poniendo encima porque el chancho ayuda debajo y siempre probando porque su sal baja la sal baja como ha estado concentrado y el pollo pues no tiene no tiene sal pero este juguito lo va macerando todo y hay que ir probando porque si si le falta esto tenemos que aumentarlo nosotros bueno yo lo voy aumentando para que así esté esté más concentrado ¿no? y bueno ahí Violetita ya está terminando las las comitas Violetita unas palabritas saluda nada que estoy recordando acá buenos días estoy recordando acá los viejos tiempos cuando vivíamos con mamá preparando las comitas ¿no? en tiempo de mayo abril mayo cuando ya hay choclo ¿no? para hacer las comitas de sal de dulce en este caso dulce y yo feliz pues ¿no? lo bueno que las buenas costumbres nunca se olvidan en este caso las comitas ¿no? a ver ahora perdón la Violetita empezamos entonces como yo les dije en esta manera estoy poniendo ya la papa contando porque en realidad son para 16 personas pero a veces de repente por ahí como que nos provoca un poquito más mami ¿qué estás haciendo? estoy ya esto estoy poniendo ya la papa o sea en este jugo tienes que poner la papa para que así esté concentrado con todos los ingredientes lo que se ha puesto es la papa y lo mismo voy a hacer con el camote ¿no? la papa y el camote se le hace lo mismo entonces esto ya lo he lavado de un día para otro para que sea bien escurrido la el agüita porque esto es prácticamente a vapor esto suelta sus este sus juguitos su jugo sale de ello mismo suele de ahí mismo sufrito y ya entonces este va a salir buenísimo 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 va a salir muy rico muy rico nos va a salir la pachamanca espero que les guste a ustedes y aprendan ¿no? esta receta es un poquito trabajoso pero pero vale la pena vale la pena para poder este darnos un gustito aunque sea estos días claro mientras que ahora el pollo está cómodo está cómodo y mucho más fresco porque el pollo a veces sube entonces ahora está un poco cómodo y por qué no aprovechar pues ¿no? este pues ya el camote ya me toca el camote así es la humita de sal ayer ya se había preparado mi cuñada eso ha quedado así ¿no? preparamos con luz y todo luz y poniendo el toque final y nosotros ayudando a amarrar este es el tamal de sal con queso delicioso con una cucharita con una cucharita con una cucharita abre para que pruebes y también y también lo hemos puesto acá lo he puesto yo no había la manteca tropical en vez de manteca tropical yo le he puesto aceite ¿no? y miren buenísimo y yo sigo haciendo esto quería mostrarles las habas pásame las habas las habas violéticas ahí está ahora me toca las habas ya están lavadas todas las habas y lo mismo hago esto y de acá toque final se cierra con las habas no estos son las habas y de acá y de acá este juguito que ha quedado lo voy a poner en esta posición ok está ahí y para ello porque tiene que estar bien cerrado y no tiene que botar nada de no tiene que botar nada de de vapor yo lo pongo pues este bolsitas ¿no? esto es para sellarlo porque no no debe de salir el vapor entonces vas a hacer en esta manera así así para que esté bien sellado y no salga nada de de vapor pues no nada de vapor va a salir y con esto ya vamos por finalizado este video cuando ya esté porque de acá aproximadamente van a ser tres horas cuando ya esté la pachamanca nuevamente me conecto y para mostrarles y ver primero primero lo pongo a fuego muy alto porque tiene que empezar a hervir una vez que empieza a hervir recién lo voy a bajar el fuego y es a fuego moderado para que no pueda quemarse y ahí nos volvemos en un ratito nos conectamos gracias no se vayan ahora yo le he dado a Violetita el trabajo de que se encargue de las humitas o sea ya están listas todos los ingredientes ha envuelto todo entonces ahora lo que va a pasar es ella le está poniendo ya para que puedan zancocharse y ahí continúa ella bueno acá se mete en la olla abajo en el en el la primera base en el fondo se mete panca para que no se queme la humita ¿no cierto? un poquito de agua porque prácticamente se hace a vapor como es este la masita está un poco este pues choclito es este aguado para que no se vaya la leche del choclo ¿no cierto? entonces se pone o al menos siguiendo las costumbres de la mamita Arcadia cruzadito ¿no? se pone cruzadito para que así este pueda zancochar y no desperdiciar nada del del choclo ¿no? así como ustedes ven ya está saliendo el vapor del agua que he puesto abajo en la parte de abajo del plan de la olla ¿no? así cruzadito no cortes de ahí viene el ingrediente del rocoto ahí nosotros pues allá en provincia se preparaba bastante ¿no? se iba a la chacra como les vuelvo a repetir en el tiempo de el mes de mayo abril mayo hay choclo ella pues todo prácticamente se preparaban las zumitas ya para el desayuno para el checito con un cafecito eh delicioso ¿no? y es más aparte de eso ya fría lo ponías ahí este tipo a soasar en el carboncito de la cocina y recontra delicioso así acá cruzadito así ya está terminamos acá y ahí lo tapamos para que zancocha ahí solamente con el vapor ¿no? fuego ¿o fuego medio? eh fuego medio fuego normal no porque ya está saliendo vaporcito ahí y de acá un máximo una media hora y ya este como es choclito ropito se cocina también pues ¿no? bueno como ya está todo la pachamanca ya está sellado como ustedes ven ahora de acá ya lo llevo al fuego como comprenderán ustedes lo llevo al fuego y ahí queda acá a un aproximado de tres horas más o menos eh va a estar esté en fuego fuerte en este caso lo estoy diciendo hoy día en la cocina hubiera hecho en la en carbón ¿no? pero lo estoy haciendo ahí más fácil y ahora pasamos a lo que yo les dije el el cap chui en este caso el cap chui es ya lavé los quesos ya lavé los quesos son tres tipos de queso mire entonces los tres tipos de quesos pero voy a dar otra lavadita el el rocoto con el guacatay un ratito listo ahora empiezo con esto el 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 queso lo hago más o menos en esta en esta manera pero más práctico en vez del tenedor yo agarro y pongo mi mano como está bien lavada mi mano lo deshago el queso en esta manera no esta recetita se me se me quedó grabado siempre con las manos limpias claro bien lavadas las manos bien desinfectadas me he lavado me he desinfectado todo así que este no y les cuento el desayuno que ha estado buenísimo nos hemos tomado un desayunito muy rico unos unos pancitos muy ricos con relleno buenísimo no entonces este temprano tuve visita de mis familiares que vinieron y de verdad emocionada yo no conociendo a personitas que que no pensaba pero Dios es tan maravilloso cuánto de queso le estás echando de queso yo he comprado un kilo un kilo de queso para cuánto de rocoto rocoto he comprado medio kilo de rocoto y guacatay le estoy poniendo pues este un sol de guacatay nada más no este es el procedimiento de entonces un plato más limpio y más presentable claro esto ya va a ser para como les seguía diciendo esto estoy mezclando el rocoto con con el queso fresco que miren está buenísimo no y este así tiene que quedar de consistente y de color el color tiene que ser verdecito y bueno esto es así entonces permítanme probar por favor porque hay que ir probando si no nos sale la receta muy bueno muy bueno esto ya lo estoy dejando listo para que así cuando apenas esté a la pachamanca podamos empezar a servir y llevar pues no como les digo es para compartir con mis hermanos que están por acá que vivimos cerca vivimos cerca y de acá más adelante voy a preparar para para vender pues en la casa no cuando ya levantemos esto de la de la cuarentena se puede hacer algo de algo hay que tratar de solventarse en estos momentos estamos críticos creo que para todos para todos en realidad yo ya no estoy trabajando en este momento estoy en casa y me aburro porque yo estoy acostumbrada a trabajar toda la vida estaba acostumbrada a trabajar no me ha gustado esperar que caiga de esto pero bueno lo estoy aumentando un poquito más de queso para que así esté aumente un poquito más y tengamos más entonces esto ya está listo este es el riquísimo cap chui muy rico delicioso ahí está listo entonces ya con esto terminamos y vamos a esperar ya que esté a las sumitas y que esté a la pachamanca y regresamos en unos momentos ahí nos vemos después de tres horas estos son los resultados de la pachamanca yo lo mantengo así tapado para que se conserve caliente y podamos servirnos más rico es caliente ¿no? y esta es mi presentación acá tenemos el chancho el pollo la riquísima humita las habas la papa y el camote y el riquísimo cap chui después de esto pasamos a servirnos y bueno espero que me dejen sus comentarios sus likes regálenme para ver de repente les falta algún ingrediente o algo ¿no? yo lo he hecho al estilo como yo preparo a veces preparo para 500 200 300 personas es de acuerdo al pedido del cliente entonces por favor muchas gracias siganme viendo en mi canal y les invito de acá a la próxima les voy a traer otra sorpresa y espero que sea el gusto de ustedes muchas gracias nos vemos chao